Por el trigo y la vid que provienen de ti, hoy Señor queremos darte gracias. Por el vino y el pan que tus manos nos dan, hoy Señor queremos darte gracias. Por el vino y el pan convertirás por amor, en tu cuerpo y en tu sangre Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma. Es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma detendrá la vida eterna, es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Y hoy podemos creer, por amor y por fe, que tú estás presente en cuerpo y alma. Y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Vino y el pan convertirás por amor, en tu cuerpo y en tu sangre Señor. Eucaristía. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama El Padre es fortaleza del alma Es Cristo un sacramento de amor Eucaristía, Jesús hoy os invita a su mesa Quim coma detendrá vida eterna Es Cristo a quien recibimos hoy Eucaristía Te queremos pedir que nos llenes de ti Que tu Espíritu nos guíe siempre Que podamos vivir en tu gracia sin fin Tú eres el pastor y nos proteges Vino y paz convertirás por amor En tu cuerpo y en tu sangre Señor Cristo mismo se nos da, su presencia viva está Recibimos la santa comunión Eucaristía, la gracia del Señor se derrama El Padre es fortaleza del alma Es Cristo un sacramento de amor Eucaristía, Jesús hoy os invita a su mesa Quim coma detendrá vida eterna Es Cristo a quien recibimos hoy Eucaristía, Jesús hoy os invita a su mesa Eucaristía, Jesús hoy os invita a su mesa